Bien, muy buenas tardes a todos. El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba les da la bienvenida y agradece la asistencia, tanto presencial, a quienes nos acompañan en este auditorio, como a los que siguen esta transmisión a través de YouTube para conocer acerca de esta actividad que resulta tan importante para la profesión médica. En esta charla abierta para todos los matriculados, hablaremos sobre el rol del médico ante la muerte. Un tema sensible sobre el cual la formación que reciben los profesionales en general resulta siempre insuficiente. En una profesión que pone el foco en los procedimientos, los médicos igualmente están siempre inspirados por el propósito de mejorar y salvar la vida de las personas a quienes atienden. Es por ello que el contacto con la muerte resulta muchas veces difícil de procesar. Sin embargo, es precisamente en el momento de actuar ante la muerte cuando el accionar médico tiene que conjugar más que nunca lo humano con lo científico. Tenemos que pensar que esta instancia debe encontrarlos, a todos ustedes, preparados para efectuar distintas tareas asociadas, desde informar a los familiares hasta completar un certificado de defunción. Los que no somos profesionales de esta materia, solo pudimos conocer el discurrir, eso que pasa por la conciencia de médicos enfrentados a la muerte, a través, por ejemplo, de la literatura. Pienso en este momento en el doctor Frank Stein de Schilly, en el de la verdad del caso del señor Valdemar de Pou, en el doctor Zhivago de Pasternak, o en los médicos protagonistas de la peste, por ejemplo, de Camus. Hoy, en cambio, en esta charla, que cuenta con la participación de estos destacados especialistas, médicos de carne y hueso, nos traen su experiencia, su conocimiento, su propia humanidad, puesta en juego en la instancia final de la existencia. Se encuentran presentes esta tarde el señor presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, doctor Héctor Oviedo, a quien acompañan los señores integrantes de la Junta Directiva de la institución. Asimismo, asiste a este encuentro el señor director de Capacitación y Formación en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba, doctor Santos María García Ferreira. Las disertaciones estarán a cargo de estos profesionales. Aquí, a mi derecha, el doctor Mario Viñolo, médico cirujano, especialista en medicina legal y criminología, y primer vocal de la Junta Directiva de este Consejo. El doctor Omar Iruela, quien es médico forense en el Ministerio Público Fiscal y miembro de la Comisión de Bioética del Consejo. Asimismo, está presente el doctor Carlos Soriano, médico especialista en medicina de emergencias, magíster en bioética y también miembro de la Comisión de Bioética del Consejo. Agradecemos asimismo la presencia de los demás profesionales, miembros de las diferentes comisiones del Consejo, público en general y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de YouTube. En primer término, hará uso de la palabra para introducir esta charla el señor presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el doctor Héctor Oviedo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes, gracias a los que nos siguen por los medios digitales. Esta charla comenzó hace tiempo que se viene gestando y en realidad es como, creo que una puntita del iceberg de lo que quisiéramos hacer. Empezamos hablando con el PECA, con Omar y Mario, sobre este tema de la muerte y de la relación de los médicos con la muerte, no solamente desde el punto de vista afectivo, de cómo dar la noticia de la muerte a un familiar, de un paciente querido que ha perdido, de los aspectos legales, de los cuales no va a hablar Mario, los aspectos administrativos que va a hablar Omar, y por supuesto los bioéticos, que los dejaremos en manos del PECA Sorema. Habló esta mañana con un colega y me contaba que escuchaba a un millonario argentino, a alguien que no sé qué, que lo entrevistaban porque tenía miles de millones, que era exitoso en todo el mundo, y decía que la clave era tener un buen equipo. Y la verdad es que la clave de una buena conferencia no es el presentador, sino los panelistas de la conferencia. Acá tenemos realmente gente de muchísimo valor, tanto científico como humano. Ya Laura me evitó presentarlo tan puntillosamente, pero Mario además es presidente de la Asociación Forense de Argentina, y al PECA y a Omar los conocen, forman parte de los tres de nuestra casa. Son panelistas de lujo y hubieran sido panelistas de lujo en cualquier encuentro donde se tocara este tema. Así que tenemos el gusto de tenerlos integrando el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Y la verdad que la muerte es un tema que es una vieja conocida, los médicos nos acompañan siempre. Los médicos estamos desde que comienza la vida hasta que termina. Y es un tema que nos debemos y nos debemos profundizar. Le decía que era como la punta del iceberg, porque esto es una charla, pero la idea es hacer un curso y tener un curso permanente y tener una acción permanente en apoyo de los colegas en lo que se refiere al tema de la muerte. Y uno de estos temas, como el certificado de defunción, ustedes conocen, los certificados de defunción prácticamente se llenan todos iguales de acá en Córdoba, porque el empleado administrativo de las funerarias es el que termina diciéndole al médico, no, esto me lo rechazan, no me lo llenes así, ponele esto, ponele aquello. Bueno, tenemos que cambiar esa mentalidad. Para eso hace falta trabajar primero con los colegas, después con, por supuesto, las funerarias y también con las municipalidades y la provincia, los registros civiles, para que verdaderamente el informe de muerte de nuestra población refleje lo que debe ser y no un acto administrativo que prácticamente entre lo que hablábamos en algún momento de la banalización de la medicina. Hay cosas que los médicos nos tenemos que realmente, una palabra que se usa mucho, empoderar, y tenemos que recuperar prestigio y tenemos que recuperar esa presencia diciendo y poniendo un sentido de cordura en lo que hacen. Y en esto es imprescindible hacerlo también. La muerte ha tenido a través de los años un diferente impacto, según la cultura, según la sociedad. Y en alguna época era algo muy natural. La gente tenía muchos hijos, se morían como pastos, había guerras, se morían de pestes, de enfermedades, y la muerte estaba todos los días al lado de las personas y los tenían naturalizados. Yo creo que en esta época de modernidad, la gente ha perdido un poco la visión de que se puede enfermar y se puede morir. Y los médicos intentamos curar, intentamos acompañar, pero no podemos evitar todas las posibilidades de la muerte. Va a seguir ocurriendo y debemos convivir con eso. Y eso cuando hablaba de la banalización, creo que se ha perdido un poco el respeto en la figura del médico y en la capacidad de la medicina de poder solucionar las patologías, las enfermedades, mantener el estado de salud de las personas. Y por supuesto, se nos hace imposible impedir que alguien muera si ese es verdaderamente el destino que tiene. Hay mucho para hablar, es muy interesante el tema. Creo que los voy a dejar para que ustedes nos instruyan y que nos dejen con ganas de armar este curso de muerte para el año que viene, donde todos estos aspectos se vean programadamente y a través de un curso que puede estar disponible para todos los colegas. Muchas gracias a todos por entrar aquí. Gracias.